¡Uuuh! 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 ¡Arriba! 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 Alguien, gracias. Melven, gracias. ¡Tiene aquí! ¡No vuelvas más! No te das cuenta que Lo nuestro ya se terminó con amor y un premio, la vida de mi ser es que sufro. Este pueblo con amor yo viviré, si viviré. Ojo que queda mucho fe para encontrar a quien amar, falta mucho por vivir, tengo mucho que llegar sin tu querer, yo no viviré, yo no viviré. Ojo que queda mucho fe para encontrar a quien amar, falta mucho por vivir. ¡Vuelve! 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 ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Muy bien! ¡A ver si ya la han aprendido! ¡Una, dos y tres! ¡A ver, señora! ¡Vámonos! ¡P.P.P.P.P! ¡Gracias!